No se acuerda de mi doña Fanny Oye, oye, ese no es el Kike Sí, mi mamá Está acabado ese mamá No, Kike Ya me tengo que ir también, mi mujer me está esperando en la casa Escúcheme, algún rato me voy a agradecer Ya no tome, joven Kike, le pido de favor Ya no tome Porque la Tami parece que le ha quitado todo del bici Ahora ya está esta panza Antes era bien, floquito, está bien Para lo que ha quedado Para lo que ha quedado Doña Fanny, doña Fanny Doña Fanny ve fiándose dos libritas de trago No sé si vea Primeramente, no son libras de trago Son litros, joven Y segundamente, ¿cómo le voy a fiar si ni la conozco? ¿Cómo que desconocido? Si yo soy amigo de su guagua El Diego, si yo hacía videos Cuando éramos full chiquitos Cuando éramos chéveres No se acuerda de mí, doña Fanny Ah, Smith Benavides, usted Ay, 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 ya me acorré No Yo soy Kike, Kike Jav No se acuerda de mí Me mandó votando como tres veces en su casa borracha ¿Cómo va a ser Kike usted? Si está acabado usted, Kike Ella no le conoce así ¿Qué le pasa? Y perdón, yo no le conocí cuando andaba con mi hijo No estoy acabado, doña Fanny Lo único que pasa es que ahora soy un chichestar Por culpa de tu amor Estoy chumadito Ni dos veces Fanny Fanny Cita Fíeme los últimos pañales Diego ¿Cómo es eso de que fiando pañales? Si antes fiabas, trago ¿Por qué voy a ser papá, pues? Papá Claro, no soy papá En serio Tú eres el padrino, idiota Es cierto que creo que me dijiste que es el padrino ¿Cómo es eso de que ahora va a ser papá, doña Fanny? ¿En qué momento llegó todo esto? Pues no se enteraría Ni con la vida de la baza ya me sale con eso Ya en eso andé, Diego ¿Qué voy a hacer? Solo a ti se te ocurre ser papá tan joven Buenas tardes, doña Fanny Tiene papillas Miren quién llegó El funda de yogur, el tringueador Otro papá más aquí Pero lo que pasa es que el yogur está tocado Cuando tú salió rompiendo Chú, a todos mis amigos ya casados Solo yo nomás creo que estoy En la flor de la juventud Don Quique, ¿me puedes regalar una foto, por favor? Pero claro, mijo Ven, ven, ven Ya me agacho ¿Está bien, señor? Bueno, una foto Gracias Oye, oye Ese no es el Quique Sí, el mismo es Está acabado, señor Sí, pero no dígale así No tienes que decirlo así a la gente Aunque esté viejo, acabado Gordo Pero no, no tienes que decirlo Para lo que ha quedado Para lo que ha quedado Ay, sí me han de sentar Pero unas bielitas Mis amigos de la infancia Con la Tami se veía mejor, ¿verdad? Sí, sí, es verdad, mijito Porque la Tami parece que la ha quitado todo del brillo Ahora ya está esta panzón Antes era bien flaquito Está bien feo Es verdad, es verdad Y también con la Tami se le veía Ese guapo Ahora imagínate No se ve nada Eh, eh, Brian Brian Eh, eh, Brian Brian, ahí estás tú Ya no te vi No te hagas de loco Ya te vi Brian Brian, vamos unas bielitas Brian Eh, eh, qué más, Vekique ¿Cómo estás? Vamos unas bielitas ¿Sí o qué? Eh, no Es que a mí no me dejan estar contigo Pero, Jessly Tú dime yo ¿Qué he hecho? Para que no se quieran llevar conmigo ¿Qué no has hecho, amigo? O sea, sí, sí eres un poquito de mala influencia, la verdad Pero, pero, ¿cuándo hemos hecho algo malo, Diego? Chupa, Brian, chupa, Brian Chupa, 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 chupa Pero en la Jessly ¿Qué, Jessly? Ni qué, nada No pasa nada Besos de pez Besos de pez Eh, pero Pero bueno Podríamos salir también a tomar un café o algo No necesariamente tomar No No, Kiki Ya me tengo que ir también Mi mujer me está Estaba en una casa Yo ya no soy así Yo ya cambié Además ya tengo una familia Ya tengo un bebecito Y también ya tengo ocho Estos acá metidos Ajá Eh, yo ya no soy así Mejor ya, maduro ya Vamos ya Chau, chau Nos vemos, no Bueno Que les vaya bien Joven Kike Eh, yo le digo como mamá Ya no tome Yo sabía que andaba con una chica, la Tami Regrese con ella Forme una familia, joven Kike Escúcheme Algo rato me voy a agradecer Ya no tome, joven Kike Le pido de favor Ya no tome Porfa Escúcheme, escúcheme Hágame este favor Ya porque es amigo de mi hijo Le digo Por eso le digo Porque es amigo de mi hijo Por eso le aconsejo esto Ya no tome Forme una familia Como le digo una vez Está más Con la chica, Tami Con ella me gustaría que estés ¿Sabe qué? Tienes razón, doña Fanny Desde hoy Voy a cambiar Desde hoy Nace un nuevo Kike Eh, eh, Kike Oye, Kike Vamos, pues, unas bielas Vamos, pues, qué chuchas Mañana nacerá un nuevo Kike Ya nos vemos, doña Fanny Se cuida, ¿no? Gracias por las bielas Este chico nunca va a cambiar Joven Kike Ya no me hace casa Ay, mejor me voy Me voy ya, joven Kike